Precio de BTC cayó por debajo de los 60.000 antes de las preocupaciones por la desaceleración económica mundial. El precio de Bitcoin experimentó una ganancia del 5% entre el 13 y el 14 de agosto, alcanzando los 61.791 antes de revertir rápidamente todo el movimiento, cayendo a 58.914 en menos de dos horas. Esta caída abrupta ocurrió después de que Estados Unidos informara una cifra de inflación que estuvo ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas. El aumento inicial del precio fue impulsado por anuncios significativos relacionados con fondos cotizados en la bolsa de Bitcoin al contado y las participaciones de MicroStrategy, pero las condiciones macroeconómicas resultaron ser decisivas el 14 de agosto. Goldman Sachs, una de las principales instituciones financieras globales, reveló nuevas participaciones en ETF de Bitcoin al contado por un total de 418 millones en su informe 13-F, reflejando posiciones al 30 de junio. La asignación abarcó varios proveedores incluidos BlackRock, Fidelity, Invesco y Grayscale. Aunque no está claro si estas inversiones fueron realizadas por gestores de fondos externos o por el equipo de gestión de activos internos de Goldman, esto marcó un hito significativo ya que la firma gestionó 2.80 billones en activos bajo gestión. No todos los gestores de activos han adoptado tales inversiones. Bank of America y Wells Fargo continúan restringiendo a sus asesores financieros de recomendar ETFs de Bitcoin al contado. Mientras tanto, Morgan Stanley, una de las mayores firmas de gestión de patrimonios del mundo, solo aprobó la distribución y venta de ETF de Bitcoin al contado a través de 15.000 asesores financieros tan recientemente como el 7 de agosto. Por lo tanto, la asignación de Goldman podría potencialmente establecer un precedente que anime a sus competidores a seguir su ejemplo. Además, los informes 13-F, publicados el 14 de agosto, llamaron aún más la atención sobre Bitcoin a través de suposiciones significativas en acciones de MicroStrategy. Norges Bank, el Banco Central de Noruega, informó una participación de 1.123.930 acciones valoradas en 152.2 millones, mientras que el Banco Nacional Suizo reveló una participación de 466.000 acciones valoradas en 63.1 millones. Además, el Servicio Nacional de Pensiones de Corea del Sur anunció la adquisición de 245.000 acciones por un monto de 33.2 millones. El factor clave detrás de la posterior caída de Bitcoin parece ser el informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos que reveló un aumento del 2.9% en el índice de precios al consumidor en los últimos 12 meses, lo que marca el menor incremento desde marzo del 2021. Cabe destacar que los costos de vivienda contribuyeron con el 90% de la métrica general, lo que refuerza la confianza de los inversores en que es posible que la Reserva Federal de Estados Unidos reduzca la tasa de interés a lo largo del 2024. Bandera roja. 108 millones de token XRP se trasladan a Bitstamp. ¿Se avecina una caída? En medio de la actual recesión, una dirección de billetera de ballena XRP ha movido constantemente más de 27 millones de token por un valor aproximado de 16 millones a Bitstamp durante los últimos cuatro días. Según un rastreador de transacciones de blockchain, Wild Alert, la misma ballena ha transferido 26,7 millones de token XRP por un valor de 15,3 millones a Bitstamp hoy. Con la transferencia de estos tokens recientes, esta ballena ha movido más de 108 millones de XRP por un valor de 64 millones de dólares. Bitstamp en cuatro días de negociación consecutiva. Una transferencia tan notable a la misma hora todos los días está generando preocupación entre los inversores y puede afectar al precio de XRP. Desde que la ballena comenzó a mover estos tokens, el precio de XRP ha seguido cayendo. En los últimos cuatro días ha experimentado una caída de precio de más del 9% según datos de TradingView. Al momento de realizar este podcast, XRP se cotiza cerca del nivel de $0.57 y ha experimentado una caída de precio de más del 5% en las últimas 24 horas. Mientras tanto, el volumen de negociación de XRP también ha disminuido un 6.5% durante el mismo periodo. Este volumen de negociación reducido indica una menor participación de comerciantes e inversores. Por otro lado, si observamos el desempeño durante un periodo más largo, ha experimentado un aumento de precio de más del 14% en los últimos siete días. Según el analista técnico de los expertos, XRP parece bajista y existe una gran posibilidad de que caiga un 15% en los próximos días. La posible razón detrás de esta caída de precio esperada es la resistencia continua de la línea de tendencia descendente. Según el impulso histórico de los precios, siempre que XRP llega a esta línea de tendencia ha experimentado una caída notable de precio. Esta vez es posible que veamos que se repita el mismo patrón. Hasta ahora el interés abierto de XRP ha caído un 4.5% en las últimas 24 horas, lo que indica un menor interés por parte de los inversores y traders. Familia Criptomonedas al Día BTC. Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto. Gracias por ver el video.